Hemos vuelto a la hoja, viajemos ahora a Europa para conocer cuál será una de las capitales culturales de este 2019 y de eso nos platica nuestra querida compañera María Luz Moraleda de la Dolce Vele, a quien como siempre saludo con muchísimo gusto para platicarnos de Matera, esta ciudad al sur de Italia. María Luz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal amigos de Canal 22? Un gusto saludarles de nuevo. Para empezar, es la tercera ciudad más antigua de este mundo. Después de Alepo, en Siria y Jericó, en Cisjordania. Matera nos remonta a la edad de piedra y lo que sorprende al visitarla es ver cómo esta ciudad está completamente construida bajo las rocas. Lo mejor es caminar por sus laberínticas calles y descubrir sus miradores, sus iglesias rupestres y sobre todo sus grutas, patrimonio mundial de la UNESCO. Algunas de estas grutas, llamadas Sassi y construidas en empinadas escalinatas, son ahora hoteles de lujo. Otras, como Casa Grotta, son cuevas museo que nos explican cómo vivían dentro de estas grutas los materanos hasta los años 50 del siglo pasado. Y es que hay que decir que entonces para los italianos esta forma de vivir les parecía tan pobre y primitiva que lo consideraban una vergüenza para el país. Algo que ahora ha dejado de avergonzarles y se ha convertido en un orgullo cultural no solo para Italia, sino para toda Europa. Un lugar fascinante que seguro tiene muchas actividades preparadas para este 2019 a propósito de la nomenclatura. Además de la espectacular inauguración que pueden ver en estas imágenes, Matera acogerá más de 300 actividades entre talleres, conciertos y exposiciones que ponen en relieve su arqueología y su arte rupestre. Pero sobre todo sus organizadores quieren que los ciudadanos sean los protagonistas de estos eventos festivos. Para ello los habitantes de Matera participarán, por ejemplo, en la representación del purgatorio inspirado en la Divina Comedia de Dante. Y ya lo decíamos, María Luz, no es la única ciudad europea denominada capital cultural este año. ¿Cómo se designan y cuál es la otra que comparte esta distinción? Así es, Matera comparte capitalidad cultural europea este año con la búlgara Ploudiv, construida alrededor de siete colinas. Los detalles sobre esta ciudad los conocerán muy pronto con nosotros. Y para ser elegidas, en realidad, cada ciudad europea que lo desee puede enviar su propuesta a la Comisión Europea y un grupo de expertos decide si la preselecciona. Hasta 2022 ya están designadas prácticamente todas las capitales europeas de la cultura. El objetivo es también mostrar la gran diversidad que caracteriza a las diferentes ciudades y regiones de la Unión Europea. Y sin duda es una oportunidad para dar a conocer lugares, redescubrirlos, impulsar así el turismo durante todo un año. Desde el canal internacional EWB Deutsche Welle volvemos pronto con más temas culturales europeos. Muchísimas gracias, María Luz, un fuerte abrazo, un gran beso hasta Europa. Y también gracias por compartirnos estas recomendaciones, como bien refieres, para redescubrir o descubrir por primera vez quienes no hemos tenido la oportunidad de visitar específicamente estas ciudades como Matera, esa riqueza cultural que resguardan, ya lo decías, una de las ciudades más antiguas del Orbe.